bueno 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 después de enseñaros a nami enseñando la lengua qué tal todo yo me alegro también muy bien bueno si veis este vídeo que lo subiré a las 7 a las 9 a la hora nueva que tenemos lo hago porque estoy ocupadísimo o sea tengo trabajo aún así nos vemos el sábado con otro capítulo lógicamente que esta semana sé que es corta pero no me da tiempo a grabarlo así que lo grabaré mañana de madrugada quería contaros también en estas pequeñas novedades qué es lo que queréis que suba prácticamente no sólo final fantasy tú el puñetero día ni persona ya sabéis que el 4 gold de magis lleva su tiempo y yo sé que lo acabaremos papá yo os lo digo yo que no acabaremos yo a mí me gustaría acabarlo antes pero ya sabéis cómo es la vida de dura como lo verdura así que decirme qué juegos queréis y yo los traigo al canal siempre y tanto que los tenga si no los tengo pues no se puede subir si donáis si suben estrenos pues sí así que bueno y compraré esos lógicamente no yo no pienso gastarme ahora ningún duro me lo podría gastar pero bueno que si tengo ese juego pues oye se juega y si no pues nada venga chicos un saludo y nos vemos en más vídeos decirme qué juegos queréis va